Valledupar está seriamente afectada por obras inconclusas y contratos mal hechos. La periodista Lina Marín recorrió tres de las obras en las que se cometieron más irregularidades. Lo más grave es que por perlas como estas, la capital de Cesar entró en ley de quiebra. Noticias Caracol investiga. A veces hasta los santos son testigos de los contratos mal hechos. Y para la muestra, este exeomo con el que empezamos la historia de pérdidas en Valledupar. Es el patrono de la ciudad, pero en este cerro, exeomo es solo una suma de latas que intentan tomar forma hace seis años. El contrato incluía la construcción de la estatua y de un parque lineal. Hoy, el parque se desmorona, pues no instalaron muros para contener al río Guatapurí. Y el exeomo se levanta sin permiso de las entidades ambientales en una zona de reserva forestal. En el 2006, el entonces alcalde Ciro Pupo firmó el contrato con leasing de Occidente. Entre pago y deuda, el monto ya va por los 16 mil millones de pesos. El alcalde, Freddy Socarrás, advierte los riesgos. Lamentablemente, por problemas de planeación y la consolidación de unos proyectos, Valledupar se ha visto afectada por obras inconclusas, como son el leasing bancario de Occidente para una infraestructura del parque lineal. Según este documento de la Contraloría de Valledupar, las condiciones del contrato no beneficiaron al municipio. Hubo sobrecostos, se violaron todas las reglas de contratación y hoy se pone en riesgo la integridad de las personas que caminan por el parque. Pero esta no es la única obra que desangra las finanzas de Valledupar. Un hospital que no se pudo consolidar y una galería comercial que se frustró para los vendedores ambulantes. Esta estructura costó 3 mil millones de pesos, sin embargo, nunca se terminó. Nomás pusieron un par de hierros viejos que están allá oxidados y eso es montelote montado y nunca va a haber para esa obra porque todo se pierde. Muy cerca de la galería, en lo que pretendía ser el único hospital materno infantil del Cesar, hay un criadero de animales. El lugar fue construido en el 2001. Se robaron todas sus puertas y ventanas y la inversión de 2 mil millones se convirtió en un basurero. El gobierno invierte, pero le dan a personas no adecuadas y entonces todas las cosas las hacen a media, a la mitad. Mira, este barrio tiene 15 años y no tiene alcantarillado. Mayerly Rojas vive en el futuro de los niños. Un barrio pobre de Valledupar, lleno de necesidades, que se hubieran cubierto solo con una pequeña parte de la plata que se perdió. Pero las obras inconclusas son solo la muestra de una crisis más profunda. Este año Valledupar tuvo que acogerse a la ley de quiebra. Imperó la falta de compromiso y es precisamente lo que estamos propendiendo por Valledupar, devolverle la credibilidad, organizando la finanza a través de la ley 550 para pagar las deudas que suman alrededor de 205 mil millones en el municipio de Valledupar. Por el exeomo y el parque, la Contraloría alertó de varios delitos que se pagan con cárcel. Sin embargo, las irregularidades en este y otros contratos que tienen quebrado Valledupar siguen en la impunidad.